Para entender cómo funcionan las animaciones, vamos a comenzar resolviendo la primera actividad del primer reto. Vamos a mover el píxel por las cuatro primeras posiciones de la pantalla. Vamos allá. Nuestro píxel que tenemos aquí, que ya sabemos que se tiene que mover así por las cuatro primeras posiciones de pantalla, necesitamos saber cómo hacer eso. Mover un píxel en realidad es algo que no se puede hacer tal cual, lo que viene siendo moverlo. La realidad es que lo que hacemos es simular que se mueve pintándolo alternativamente en distintas posiciones. Primero dibujamos el píxel en su primera posición, esperamos un tiempo, lo borramos y lo pintamos en su nueva posición. Cuando esto se hace suficientemente rápido, el ojo humano percibe que el píxel se mueve, cuando en realidad lo que estamos haciendo es dejar de pintar un píxel y pintar el siguiente. Esto se resume así más o menos. Tenemos las cuatro primeras posiciones del píxel, la posición más a la izquierda, un poco más a la derecha, a la derecha y a la derecha del todo, en el primer byte de la memoria de vídeo. Lo que vamos a hacer es primero pintar esto de aquí, que es el píxel rojo en la primera posición. Cuando pase un tiempo, pintar esto de aquí en ese mismo byte de memoria, en los primeros cuatro píxeles, lo que hará que se borre de su primera posición y se pinte en la segunda posición. Como esto sucederá muy rápido, el ojo humano lo que va a percibir es un movimiento, una sensación de que el píxel está cambiando de posición. En realidad lo único que habremos hecho es dejar de pintar este primer píxel para pintar este segundo, pero parecerá un movimiento y en esto consisten las animaciones, en cambiar un dibujo muy rápido, que es lo típico que hacíamos de pequeños con los dibujitos en la esquina de la libreta y que lo íbamos moviendo y con eso es lo que hará que percibamos la sensación de que se mueve. Bien, para hacer esto empezamos simplemente viendo cómo vamos a codificar esto en pantalla. Es muy sencillo. Este es el primer píxel de la izquierda, sabemos que esto en binario 8, 4, 2 y 1. Como está en rojo, el rojo sabemos que es la combinación de azul y amarillo en este caso, es decir, los dos niveles del byte tienen que tener un 1 y un 1. El rojo vale 1, 1. Con lo cual, si esto es 1, 0, 0, 0 en los dos bytes de la memoria, es decir, tendremos en los dos niveles del byte, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 es 8, 8. Lo mismo cuando hacemos este que es 0, 1, 0, 0, esto lo necesitamos poner en los dos niveles, con lo cual eso es un 4 y por tanto tenemos 4, 4. Con este de aquí, 0, 0, 1, 0, esto es un 2, lo ponemos en los dos, 2, 2. Y el último que es un 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esas son las codificaciones que tenemos que poner para colocar el píxel rojo en la izquierda, luego aquí, luego aquí y luego aquí. ¿Cómo vamos a colocar eso en la memoria? Utilizando nuestro programa que ya conocemos. Cargamos en el acumulador con la instrucción 3E, el 88, esto es LDA88, y a continuación metemos lo que hay en A en la posición 0, 0, C0 de la memoria de vídeo. Como esto de aquí ya lo conocemos, simplemente nos vamos a ir a nuestro emulador y vamos a empezar a teclearlo. Bien, tenemos el WinApe, abrimos el depurador que ya lo conocemos, y ahora voy a poner la vista para que veamos el depurador más claramente. Me voy al volcado de memoria, que ya nos lo conocemos, ponemos nuestra dirección 4000 y empezamos a teclear nuestro programa. 3E 88, 32, 0, 0, C0. Esto lo que hará es ponernos el 88 en la dirección de memoria C0, 0, 0, 0, pero a continuación lo que vamos a querer es poner un 44. Vamos a repetir esta ristra de instrucciones otra vez, pero en este caso para, en la misma posición de memoria, poner un 44, que será el segundo paso de nuestra animación. Entonces tendremos que volver a poner 3E 44, 32, 0, 0, C0. Así que yo simplemente cojo estas cinco instrucciones, las copio, señalo a continuación, pego, ya tengo lo mismo y cambio lo que tengo que cambiar, 44. El primer paso mete un 88, el segundo paso que acabo de hacer mete un 44. Y ahora repito la operación y a continuación pongo para que introduzca un 22 en la memoria de vídeo y vuelvo a continuación aquí, copio, pego y pongo un 11. Al final voy a colocar mi clásica instrucción para parar, 18F, para que el programa termine ahí. Ya sabemos que esto lo que hago es poner la dirección 4000 de memoria en el PC y con esto me pongo aquí también para que el desensamblado se vea en la posición 4000 de memoria. Este es el programa que acabo de teclear. Como veis, meto en el acumulador un 88, eso va a parar a C000, luego meto un 44 y lo meto en C000, un 22, un 11 y con esto habré metido las cuatro fases de mi animación, el píxel a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más a la derecha y a la derecha del todo. Ahora solo me queda ejecutarlo. Cerraré el depurador, no sin antes poner la vista para que veáis lo que va a suceder. Cerraré el depurador y veré lo que pasa. Y vaya, ¿qué es lo que ha sucedido? Si os fijáis, no nos ha dado tiempo a ver cómo los píxeles se movían. ¿Esto a qué se debe? Se debe simplemente a que los cambios que ha hecho en la memoria nuestro programa los ha hecho tan rápido que lo único que nos ha dado tiempo a ver es lo último que deja en memoria. El último fotograma lo ha dejado en memoria y ese es el que estamos viendo. Los demás no nos ha dado tiempo a verlo. ¿Esto por qué sucede? Vamos a analizar nuestro programa. Voy a volver a poner el PC en la posición 4000 y ahora en lugar de ejecutar esto de golpe lo voy a hacer paso a paso para que veamos exactamente lo que sucede. Y además voy a utilizar una cosa nueva que no hemos visto hasta ahora. Esto de aquí abajo, esto es un temporizador. En realidad eso no forma parte del procesador ni existe en el Amstrad sino que esto nos lo da WinApe para que podamos calcular tiempos que tardan las instrucciones en ejecutarse. Este botón de aquí al que le voy a dar ahora, esta X, le doy y nos pone el temporizador a cero simplemente. Y ahora que tenemos el temporizador a cero podemos calcular cuánto tarda exactamente en ejecutarse cada una de las instrucciones de nuestro programa y es lo que vamos a hacer ahora. Ahora ejecuto la primera instrucción de cargar un 88 en el acumulador y cuando se ejecuta vemos que esto ha tardado dos. ¿Dos qué? Dos microsegundos, que es la unidad mínima en la que el Amstrad CPC ejecuta instrucciones. Un segundo contiene un millón de microsegundos, con lo cual esto es dos veces la millonésima parte de un segundo. Dos microsegundos. Eso es lo que ha tardado una instrucción. Ahora ejecuto la siguiente instrucción y vemos que en poner en memoria de vídeo el 88 para que podamos iluminar el primer píxel rojo hemos tardado seis microsegundos. Si ejecuto las dos instrucciones siguientes vemos que son 12 microsegundos, es decir, estamos tardando seis microsegundos para cada par de instrucciones y en hacer las cuatro instrucciones vamos a tardar un total de 24 microsegundos. La pregunta viene a la memoria es ¿eso es mucho? ¿es poco? ¿por qué eso es muy rápido? Si pensamos que la pantalla de Amstrad CPC se redibuja 50 veces en un segundo y un segundo tiene un millón de microsegundos, si dividimos un millón entre 50 que son las veces que se dibuja llegamos a la conclusión de que cada pantalla de Amstrad cada vez que se dibuja un fotograma está tardando 20.000 microsegundos o lo que es lo mismo, 20 milisegundos. Es decir, que este programa que hemos hecho nosotros aquí puede dibujar casi casi mil veces la animación en el tiempo en el que la pantalla se dibuja una vez. Estamos yendo extremadísimamente rápido, muy 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 rápido, de hecho es más, habíamos dicho en las condiciones que cada fotograma tenía que estar presente en la memoria por lo menos una décima de segundo y una décima de segundo si lo calculamos en microsegundos son 100.000 microsegundos con lo cual tenemos que tardar muchísimo más de lo que estamos tardando ahora mismo. ¿Cómo vamos a conseguir eso para asegurarnos de que cada uno de los fotogramas se ve el tiempo suficiente? Tenemos una instrucción nueva que es la instrucción 76. La instrucción 76, HALT, lo que hace es detener el Z80, el procesador, durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que al Z80 le llega una cosa que se llama interrupción y que lo veréis en los vídeos de teoría explicado. Por ahora no nos vamos a detener en ello, sino que asumiremos que ponemos HALT y el procesador queda detenido un tiempo hasta que le llega la siguiente interrupción. Vamos a ver cómo añadimos ese HALT. Lo que vamos a querer es que nuestro procesador se pare un tiempo después de cada vez que dibujamos uno de los fotogramas de nuestra animación, de los cuatro fotogramas. Bien, volvemos a nuestra zona de volcada de memoria y aquí tenemos nuestro primer fotograma que lo dibujamos en cargar en el acumulador y de ahí a la memoria. A continuación de esto es donde querríamos detener nuestro procesador durante un tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El resto de las instrucciones los voy a cortar, CTRL-X, lo tengo guardado en el portapapeles y entonces ahora aquí a continuación meto una instrucción 76 para detener el procesador. Y ahora pego y vuelvo a poner el resto de lo que tenía en memoria. Bien, pongo el PC en 4000 otra vez y vemos que mi programa tiene ahora tres instrucciones al principio un 88A, luego ese 88 lo muevo de A a la posición C000 y a continuación hago HALT para detener el procesador un tiempo antes de la siguiente instrucción. Vamos a ver cuánto tiempo es esto y lo vamos a hacer otra vez calculando tiempos. Ya tengo el temporizador a cero así que lo siguiente que voy a hacer es simplemente ejecutar instrucciones una a una con F8. Pulso F8, se ejecuta la primera instrucción dos microsegundos, la siguiente tarda cuatro microsegundos en total seis y ahora voy a ejecutar HALT en esta ejecución HALT nos ha tardado 1207 microsegundos en realidad va a tardar más veremos por qué, pero ya tenemos una estimación, nos ha tardado 1200 microsegundos, pero nosotros estamos todavía muy lejos de lo que realmente queremos que HALT tarde. Vamos a poner un HALT entre medias de cada una de las instrucciones y vamos a ver lo que tarda en cada una porque como os digo no va a tardar lo mismo. Ya hemos puesto HALT después del primer fotograma esto es el segundo fotograma así que lo que hay a continuación lo cortamos añadimos un HALT pegamos tenemos aquí hasta aquí el siguiente fotograma todo lo demás lo cortamos metemos el HALT pegamos cuando termina el último fotograma antes del 18F vamos a poner otro HALT y vamos a volver a ejecutar esto desde el principio volvemos aquí ponemos un 4000 tenemos ya nuestra ejecución en 4000 voy a poner bien para que se centre ya tenemos la ejecución en 4000 y empezamos a ejecutar contando tiempos pongo el temporizador a cero F8 y el primer HALT fijaos nos ha tardado ahora aproximadamente 2,3 milisegundos 2300 microsegundos dividido entre 1000 2,3 milisegundos todavía muy lejos de lo que queremos vamos a volver a poner a cero ejecutamos siguientes instrucciones HALT 3328 microsegundos vamos a ejecutar la siguiente y otra vez 3328 ponemos a cero ejecutamos el siguiente HALT 3328 bien esto nos da una estimación mejor de cuánto más o menos nos va a tardar un HALT los HALT son variables no van a tardar siempre exactamente lo mismo y veremos las circunstancias por qué más adelante pero estimamos que más o menos 3 milisegundos es lo que tarda un HALT y nosotros necesitamos exactamente 100 milisegundos para tener 0,1 segundos con lo cual necesitamos por lo menos 30 HALT si tenemos que poner 30 HALT aquí tenemos nuestro primer fotograma y aquí tenemos un HALT a continuación el resto del programa lo cortamos y para no molestar lo voy a pegar aquí abajo vale que me lo dejaré ahí para recogerlo después tengo un HALT añado otro HALT otro HALT otro HALT otro HALT aquí tengo 5 HALT copio y pego ya tengo 10 HALT si los copio todos y pego a continuación tengo 20 y si pego a continuación ya tengo 30 HALT que es lo que me va a permitir esperar aproximadamente 0,1 segundos o lo que es lo mismo 100.000 microsegundos o 100 milisegundos bien a continuación puedo poner el resto de mi programa y ya tendremos primer fotograma dibujado la espera segundo fotograma dibujado y aquí tenemos que volver a poner la espera con lo cual me copio el resto de mi programa a otra parte para que no moleste copio los 30 HALT que tengo aquí los pego aquí y ya tengo 30 HALT pego el resto de mi programa a continuación este es el siguiente fotograma aquí tienen que haber otros 30 HALT así que quito esto copio 30 HALT desde un fotograma hasta el siguiente pego aquí los 30 HALT y ya los tengo pego el resto de mi programa y antes de terminar el último fotograma o cuando terminamos el último fotograma vamos a hacer otros 30 HALT otra vez para que siempre que se pone un fotograma en pantalla haya una espera del tiempo que queremos esperar bien ya lo tenemos todo puesto lo único que nos falta es que en lugar de acabar con el 18 FE que ya conocemos que lo que va a hacer es detener la ejecución de nuestro programa para que se quede ahí infinitamente lo que vamos a utilizar es la instrucción nueva la instrucción C3 que nos permite decirle a dónde queremos saltar es decir el programa ejecuta las órdenes una a una hasta llegar aquí y cuando llega aquí esta instrucción le dice ojo la siguiente instrucción que ejecutes será en la dirección de memoria que yo te ponga a continuación del C3 y esa dirección ¿cuál es? pues si queremos volver a empezar el programa desde el principio le podemos decir que vaya aquí a la dirección 4000 así que pongo C3 y la dirección 4000 acordándonos siempre de que nuestro Z80 es Little End y hay que ponerla en orden inverso 0040 que es la dirección 4000 y de hecho si voy a mi vista paso a paso y aquí bajo hasta el final de mi programa que veis que ahora está lleno de HALS al final encontraré que mi instrucción C3 040 se ha transformado en JP 4000 que eso quiere decir que cuando llegue aquí la ejecución volverá a empezar otra vez desde la dirección 4000 bien voy a poner mi contador de programa en 4000 voy a poner esta vista también en 4000 y ahora vamos a ver una ejecución vamos a ver qué es lo que va a pasar en este momento pongo mi contador a 0 y vuelvo a repetir la operación que he hecho antes F8 F8 un HALT estoy en 3000 microsegundos otro HALT 7000 otro HALT 9000 otro HALT otro HALT y así puedo estar un rato dándole y para no tardar tanto el depurador tiene una función muy interesante que se llama los breakpoints yo quiero ejecutar paso a paso pero no quiero todos los pasos uno a uno sino que quiero que cuando termine de ejecutar todos los HALT o sea aquí después de todos los HALT la ejecución se pare para yo continuar viendo lo que pasa es decir me gustaría ejecutar de un solo golpe todo esto hasta aquí ¿cómo puedo yo hacer eso? bien si pincho con el ratón aquí en esta zona izquierda que veis justo al lado de la instrucción lo que va a ocurrir es esto que se pone un puntito rojo y esto de aquí esto es lo que se llama un breakpoint y sirve para que si yo ahora cierro el depurador y él se pone a ejecutar constantemente cuando llegue a esa instrucción de ahí se detenga y me aparezca el depurador de modo que yo podré decirle vale yo aquí ahora cierro el depurador todo esto se ejecutará y cuando se haya terminado de ejecutar y llegue aquí el depurador se parará y volverá otra vez a dejarme a mí que pueda continuar controlándolo para eso sirven los breakpoints y así lo voy a usar cierro el depurador y directamente me ha saltado todos los HALT veréis que el PC ya está en la 4023 o sea aquí vale con lo cual ha ejecutado hasta aquí y podemos ver el tiempo que ha tardado el tiempo que ha tardado es 99.840 microsegundos es casi casi exactamente lo que queríamos que tardase bien esto es lo que nos va a tardar más o menos en ejecutar cada una de las instrucciones de espera que hemos puesto y ahora seguramente si dejamos que nuestro programa se ejecute podremos ver la animación como queríamos así es que voy a volver a la vista principal voy a cerrar el programa y vamos a ver tendré que quitar el breakpoint esto es importante vuelvo a pinchar en la izquierda para que se quite y ahora ya podemos ver aquí que nuestra animación se está ejecutando voy a ampliar un poquito para que lo veáis bien ahí podéis ver la animación cómo está funcionando bien con esto hemos entendido varias cosas cómo funciona la instrucción halt cómo funciona la instrucción c3 cómo va el tema de la espera y lo entendemos a nivel práctico hay una serie de conocimientos teóricos para saber por qué las cosas funcionan así y los tendréis en los vídeos de teoría pero de momento ya sabéis cómo crear vuestras propias animaciones aprovechad que ahora sabéis cómo funciona y solamente tenéis que continuar con las otras dos actividades de este reto que ahora sí podéis hacerlas vosotros más que bien y seguro que las vais a hacer mejor que yo a por ellos y a resolverlas con las otras dos actividades con las otras